En Movimiento Ciudadano nos hemos propuesto construir un nuevo trato con las y los mexicanos. Que reivindique la historia que hemos forjado con orgullo y que nos dé identidad, pero que al mismo tiempo rompa con las prácticas de ese pasado que tanto daño le ha hecho a México. Asumimos que la evolución mexicana es urgente y necesaria, y entendemos que esta solo será posible si levantamos la mirada hacia el futuro. Justamente por eso, lo anticipo, la evolución mexicana es incompatible con lo que representa la clase política tradicional y los partidos políticos de siempre. La evolución mexicana la vamos a imaginar y a construir con las personas. Solo con ellas existe la posibilidad de pensar un país diferente. Y precisamente porque asumimos ese enorme reto, es que de cara a la elección del 2021, en el plano federal, no podemos realizar alianzas con ningún partido, con los partidos de siempre, porque representan ese pasado del que debemos tomar distancia. Movimiento Ciudadano entiende el momento histórico que vivimos, un momento en el que México no merece ese pasado. México no merece el pasado de los gobiernos que institucionalizaron la corrupción y saquearon al país, pero tampoco el pasado de un gobierno que hoy se ha dedicado a construir pactos de impunidad y hacer un uso selectivo de la justicia. Proteger a corruptos dentro del gobierno es pasado. México merece futuro. Un nuevo trato para desterrar la corrupción, la impunidad, para que se gobierne con verdad y con justicia. México no merece el pasado de las redes de complicidad que depredaron nuestros recursos naturales, ni el pasado de un gobierno que hoy le apuesta a frenar la transición energética y la devastación del medio ambiente. Apostar a las refinerías es pasado. México merece futuro. Un trato verde para construir un modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad y el respeto a la naturaleza. México no merece el pasado donde el acceso a la salud se instauró como un privilegio y no como un derecho. Ni el pasado de un gobierno que hoy se ha dedicado a desmantelar lo que había y a mentir en medio de una pandemia que ha cobrado la vida de más de 63 mil personas. Recortar recursos a la salud es pasado. México merece futuro. Que la salud sea un derecho garantizado, ni un botín político o un negocio, ni un rehén de la ineptitud burocrática. México no merece el pasado de una estrategia fallida de seguridad que ha trastornado la vida de una generación entera. Ni el pasado de un gobierno que hoy, en lugar de corregirla, se ha dedicado a profundizar la militarización, ya no solo de la seguridad, sino de la administración pública. Militarizar el país es pasado. México merece futuro. Un nuevo trato para recuperar la paz en todos los rincones del país, para dignificar y restituir a las víctimas de esta guerra, donde se entienda que la guerra no hace la paz. México no merece el pasado de desigualdad y clasismo, ni el pasado de un gobierno que hoy, para perpetuarse en el poder, busca expandir la pobreza mediante el clientelismo y las dádivas. La compra de votos y voluntades es pasado. México merece futuro. Un estado de bienestar que reconozca derechos universales y donde tener un ingreso digno y un trabajo decente sean un derecho y no una ilusión inalcanzable. Donde no existan fronteras artificiales para que todas ejercen sus derechos. México no merece vivir en esta crisis de múltiples caras. En esta encrucijada, las decisiones que tomemos marcarán el rumbo de nuestro país durante generaciones. Porque si dejamos que México siga su curso actual, las consecuencias serán catastróficas. Y porque nadie en su sano juicio puede decir en este momento que las cosas van por buen camino. Que quede claro, hoy el único adversario de México es la vuelta al pasado. Construir un nuevo trato significa luchar por un bien superior, el futuro de México. Unos insisten en imponer, para perpetuárselo en poder, un escenario de polarización y de divisiones ficticias entre las personas. A costa de dañar irreparablemente a México, como lo hace el presidente de la República. Eso es pasado. Otros creen que lo más importante para el país en este momento es la simple aspiración partidista de quitar a otro partido la mayoría del Congreso. El quítate tú para ponerme yo. Eso también es pasado. Y frente al pasado pasado, en Movimiento Ciudadano nos resistimos a pensar que en México solo hay de esas dos sopas. Todo lo contrario. Lo que tenemos enfrente es la posibilidad de darle a México una nueva alternativa. Esa alternativa es la evolución mexicana. Una manera de pensar el futuro de México. Y no. No se trata de la declaratoria de una nueva etapa de la historia del país, como algunos intentaron hacerlo con un eslogan de campaña, y hoy lo hacen a través de la propaganda del gobierno. Eso también es pasado. No. La historia no se declara ni se decreta. La historia se construye con hechos y con acciones. Construir un nuevo trato implica un enorme esfuerzo. Significa abrir el espacio de una nueva política. Significa asumir que la única alianza es con las personas que imaginan un país diferente. Significa reconocer que México no se puede reconstruir con las ataduras del pasado. Precisamente porque queremos darle causa a la evolución mexicana y a construir un nuevo trato, lo digo una vez más. De cara al proceso electoral federal de 2021, en Movimiento Ciudadano hemos decidido participar haciendo una gran alianza, no con los partidos, con ningún partido, sino con las personas. Con todas las personas que crean, al igual que nosotros, que sí es posible construir un país distinto. Con todas las que tengan la convicción que México merece ver hacia el futuro. Con todas las que quieran imaginar, cooperar y formar parte de un nuevo trato para México. México no está condenado a elegir entrepasados. La evolución mexicana nos evoca y nos permite pensar en un país diferente. Nos abre la puerta para imaginarlo, para concebirlo y sobre todo para hacerlo realidad. Por todo ello, Movimiento Ciudadano seguirá ahí, del lado de las personas, para imaginar y construir un nuevo trato para México. Para impedir que el pasado se apropie de nuestro presente y de nuestro futuro. Muchas gracias.